¿Habrá un tercer paquete de estímulo? ¿Cuáles son los factores para que esto pase? Un tercer paquete de estímulo. Aquí, los detalles. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Engine, licencia federal emitida por el IRS, profesional y experto en preparación de impuestos. ¿Habrá un tercer paquete de estímulo? Para un tercer paquete de estímulo deben haber varios factores. Aquí vamos a ver y analizamos esto para determinar si hay la posibilidad de un paquete tercero de estímulo. Esta es mi opinión. El COVID-19, la principal razón por entregar el estímulo económico, tanto el número uno y el número dos, ha sido el coronavirus. Las estadísticas nos enseñan, cada día es peor. El índice de muerte en Estados Unidos se incrementa. Estamos en 351 mil muertes. La vacuna, ¿qué ha pasado con la vacuna? Todo el mundo se va a poner. ¿Usted está decidido a vacunarse? ¿Qué pasa si hay mutaciones en el virus y esto sigue afectando? ¿Qué pasa ahora en el frío invierno en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con todo este proceso de regeneración del virus? ¿Va a afectarnos de peor manera? Vamos a tener un mayor problema. La vacuna quizás es una solución parcial. De ahí en adelante vamos a ir sabiendo si es que esto puede evitar que se propague. Los dos presidentes, el entrante y el saliente, una vez que se determine que Biden sea el ganador o no, vamos a esperar el 20. Los factores políticos están jugando muy importante y preponderantemente en la decisión de quién será el presidente. ¿Qué va a pasar? No decimos, nos mantenemos al margen. Vamos a esperar las decisiones ahora en enero 6. Sin embargo, el desempleo crece. El desempleo se ha incrementado. Es un factor importante para pensar en que el pueblo, la gente que está desempleada, necesita un tercer estímulo, un verdadero estímulo que levante la economía. Los índices de desempleo se incrementan diariamente, los trabajos reportan que se han perdido y estamos 10 millones de empleos perdidos por debajo de lo que teníamos en marzo del año pasado. Este sería un factor importante en pensar en un tercer estímulo. Las elecciones para senadores en el estado de Georgia mañana será un factor importante si el Senado es controlado por los demócratas o por los republicanos. Aquí veremos qué es lo que va a pasar. En la Cámara Baja, el día de ayer, Pelosi volvió a ganar apretadamente, ajustadamente, pero volvió a ganar. Ahora, estaría, si es que, nuevamente, Biden es ratificado, la Cámara Baja y ahora la disputa en el Senado. Los demócratas siempre están pidiendo mayores recursos para el pueblo. En cambio, los republicanos, ellos se mantienen al margen. Son más conservadores, no quieren que se incremente la deuda nacional. Entonces, los tres poderes estarían cediendo y ratificando unánimemente para un tercer estímulo. Por fin, nueve meses después de que los estadounidenses recibieron su primer pago de ayuda por el coronavirus del gobierno, el IRS ya está distribuyendo su segundo cheque. Muchas personas han recibido sus depósitos directos. Algunos el primer día, el segundo día y hoy están recibiendo también. Este es un impulso financiero. La semana pasada comenzaron ya a emitirse cheques de estímulo para ser enviados. Quiere decir que probablemente en el correo de hoy o el día de mañana, la mayoría de personas ya va a recibir sus 600 dólares. La mitad que la última vez luego de que el intento último minuto fue de aumentar las cantidades a 2,000, que el Senado no llegó a ningún lado. Se quedó estancado y ya sabemos que Mitch McConnell dijo no, se opuso. Por eso se opone a muchas cosas. Pero con el desempleo aún alto y miles de millones más estadounidenses que ahora viven en la pobreza, en comparación con principios del 2020, la batalla por el alivio adicional no ha terminado. Joe Biden, que promete presionar para obtener más cheques después del 20 de enero. Biden se ha referido a los cheques actuales de 600 dólares como un pago inicial, el down payment, la entrada de lo que vendrá una vez que él llegue a su cargo. En esta conferencia, esto ha dicho, recordemos que lo mencionó en Navidad y habló sobre los pagos para un nuevo paquete de rescate del coronavirus. Alguien fue que le preguntó, ¿y cuánto será? Todavía no es muy específico. Vamos a esperar. Por ahora seguimos recibiendo los cheques de 600 dólares. Muchas personas con dificultades han estado ansiosos porque el gobierno siga enviando efectivo. Los estadounidenses utilizaron en gran medida sus primeros pagos de estímulo para lo básico como son alimentación y pagar los servicios públicos. Se encontró en una encuesta de las oficinas laborales toda esta opción de lo que hicieron las personas con su cheque de estímulo. Algunos también invirtieron el dinero, según la encuesta, que se utilizaron para satisfacer otras necesidades. Es posible que hayan incluido en la compra de un seguro de vida, en la compra de ventas de pólizas. El éxito de Biden en obtener una tercera ronda de cheques como estímulo para las personas depende en gran parte de las elecciones en Georgia. ¿Qué determinarán y qué partido va a controlar el Senado? Si son los demócratas o son los republicanos. Estos que actualmente están y anularon la propuesta de que se incrementen los 600 a los 2,000 con el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Dijo que el plan había enviado miles de dólares a personas que no necesitan ayuda. Del 100%, ¿cuántos no necesitan ayuda? ¿El 1? ¿El 2%? La mayoría están con hambre, desempleados. No es que en la pandemia se han incrementado los recursos, han disminuido, han bajado. Así que todos estos factores podrían determinar que sea necesario un tercer estímulo. ¿Este video ha sido de utilidad? Si ha sido de utilidad, denos un dedo arriba, denos un me gusta, compártalo con sus amistades, con sus amigos. No olvide mirar los videos de Aprendiendo a Preparar Mis Impuestos. No olvide suscribirse a este canal. Aprenderá acerca de sus impuestos. Que tengan un bendecido día.